Sigan bailando amigos del Convite en su último ensayo Nosotros nos vamos a continuar por acá con música Al estilo de Unión Samerana con fuerza total para ustedes Ay me triste vivir sin amarte Y yo diré que contempla tanta belleza De pronunciar este nombre sagrado Al mirarme toda tu grandeza Lejos estoy de ti tierra mía Y yo me escucho y yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por esa nascente De mi tonto rica pa' el querido Yo me salmigo Su nombre el consagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Toda la paz Las tierras de las manzanas Donde hay mujeres y rusas Que adornan este bebé Adelante salto a misuna Todobar Doniaco Saldito Saludas especiales Ya les haría la pareja número 29 Arriba la pareja Ay me triste vivir sin amarte Y yo diré que contempla tanta belleza Y pronunciar este nombre sagrado Al mirarme toda tu grandeza Lejos estoy de ti tierra mía En mi noche yo recuerdo tus paisajes Y siempre sufro por estar ausente De mi tonto rica pa' el querido Yo me salmigo Su nombre el consagrado Y por eso he derramado Toda esta mi devoción Toda de Catán La tierra de las manzanas Donde hay mujeres y rusas Y adornan este bebé Goofies ¡Gracias! 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 Y por eso en el ramado, toda esta mi devoción ¡Gracias! 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 La tierra de las avanzadas ¡Donde hay mujeres hermosas y adornan este berger! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!